Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado, y cualquier pescado se puede robar. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado, y cualquier pescado se puede robar. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, pequeña langosta, querido especial together. Salta,そうa,rica langosta,purpose enganche todos los pescados. Salta,omma, staata, pequeña langosta, experiencia enganche todas las que te vayan. Por ir a besarte, por ir a cantarte, todas mis canciones que hablan de amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que coge un rocío Y te reen el mío, saber que me quieres, lo mismo que tú y yo Porque yo sé que en un lugar, el corazón tendrá recuerdos de aquel amor Amor, amor, amor Porque yo sé que en un lugar, el corazón tendrá recuerdos de aquel amor Amor, amor, amor Quiero tenerte a mi lado, saber que has estado de noche y de día Pensando en aquello que me prometiste al verme partir Amor, amor, amor Quiero cantarte, te quiero, te quiero y te espero Por ir a besarte, por ir a cantarte, todas mis canciones que hablan de amor Chiquitita 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 Chiquita, movete Sacate Sacate Satimides Fijate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Subite Subite, chiquita, subite 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 a mi ritmo feroz Cuidate Estoy hecho un demonio Y la culpable es otro Llevo Sí, sí, señor El ritmo en la piel Lo puede ver Bailando sol El rey de la noche Dudo Llegar a querer A otra mujer Así que hoy No me hagas reproche Cállate Cállate Chiquita, cállate 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 No me reproches Cuidate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Chau 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 Llevo Sí, sí, señor El ritmo en la piel Lo puedes ver Bailando sol De mi sueño soy El rey de la noche Dudo Sí, sí, señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy No, no, no Era La tarde cuando el sol Caía La tarde cuando fuiste mía La tarde que te di mi amor Era La tarde La tarde cuando el sol Caía La tarde La tarde cuando fuiste mía La tarde La tarde que te di mi amor Chau 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 Distintas serán mis mañanas Porque ayer te amé Trataré por el mundo Oigan todos Aquí estamos Tú y yo Dame un beso No hablemos Pensemos Qué dulce que soy Llegar a la tarde La tarde cuando el sol Caía La tarde La tarde cuando fuiste mía La tarde La tarde La tarde que te di mi amor Era La tarde La tarde cuando el sol Caía La tarde La tarde cuando fuiste mía La tarde La tarde que te di mi amor Y la tarde cuando fuiste mía La tarde cuando fuiste mía Chau La tarde La tarde La tarde que te di mi amor La tarde La tarde La tarde La tarde Cuando el sol Caía La tarde La tarde Cuando fuiste mía La tarde La tarde La tarde Que te di mi amor Era La tarde La tarde La tarde Cuando el sol Caía La tarde 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 Qué suerte Que te condena Porque eres así Dulce 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 De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el bochinche Nena Baila conmigo Seamos testigos Nos van a desee Qué suerte que tengo Nena Te tengo a ti Qué suerte que tengo Nena Porque eres así, dulce De boniche en boliche, me gusta la noche, me gusta el bochiche Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar Adiós chico de mi barrio, adónde deprisa vas así Pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar Y si andas por el barrio, pregúntale a mi canción En qué lugar de las calles tu beso y se escondió Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad De poder amar en algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda, juegas con mi bollera así Regálame tu sonrisa, que siembra mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad De poder amar en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Una cosa que es, que siguiendo el ritmo me enloqueces De la cabeza a los pies, veo, veo, que ves Una cosa que es, que esta noche por ti me entusiasmé Por lo bien que te mueves Pero es tan maravilloso lo que tú me haces sentir Que me estoy volviendo loco, loco, loquito por ti Veo, veo, que ves, una cosa que es Que me estoy enamorando de ti Veo, veo, que es así Veo, veo, que ves, una cosa que es Una noche por ti me entusiasmé Por lo bien que te mueves ¡Pero es tan maravilloso lo que tú me haces sentir! Que me estoy volviendo loco, loco, loquito por ti Veo, veo que ves una cosa Que es que me estoy enamorando de ti Veo, veo que es así Veo, veo que ves una cosa Que es que me estoy enamorando de ti Veo, veo que es así La, 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 la ¡Gracias! Oh, mami, oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue. Oh, mami, oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue. I may be your forgotten son, oh, mami, one that offered twenty-one. Oh, mami, it's sad to find myself at home, oh, mami, blue. And you, you're not around, if I could only hold your hand. Oh, mami, and say I'm sorry, yes, I am. Oh, mami, I'm sure you'll really understand. Oh, mami, oh, mami, blue, oh, mami, blue. Oh, mami, oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue. Oh, mami, 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 oh, mami, oh, mami, blue, oh, mami, blue. I need you mammy, mammy Oh mammy Oh mammy Oh mammy, mammy Oh mammy, oh mammy The house we shed upon the hill Oh mammy Seems lifeless but is standing still Oh mammy And memories of my child filled Oh mammy My mind Oh mammy Mammy, mammy, mammy I've been through all the walks of life Oh mammy This entire day's a lonely night Oh mammy And now without you by my side Oh mammy I'm lost How will I survive Oh mammy Oh mammy, mammy blue Oh mammy blue Oh mammy, mammy Oh mammy Oh mammy, mammy blue Oh mammy blue Oh mammy, mammy Oh mammy Oh mammy Oh mammy, mammy blue Oh mammy, mammy blue Oh mammy, mammy, baby Oh mammy Oh mammy Oh mammy, mammy blue Oh mammy blue I need you mammy, brother Oh mammy Oh mammy Oh mammy, mammy blue ¡Suscríbete al canal! 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 No sé dónde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Que en el viejo y la pasa a buscar Pero este sábado es mía y me animo Me arrimo a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que en el viejo y el viejo no ve dónde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Que en el viejo y la pasa a buscar Pero este sábado es mía y me animo Me arrimo a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que en este teléfono de dónde va a estar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Hay que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Hay que la dejen Hay que la dejen ir al baile sola Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Hay solita, 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 solita Hay que la dejen Hay que la dejen Hay que la dejen Solita y sola Solita y sola Solita y sola Just a little bit lonely Just a little bit sad ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no? ¿Cómo no? ¿Por qué pa? ¿Por qué ma? ¿Por qué hay...? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rakatakatakatakataka Hoy te juro que me animo a decirte la verdad Hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional iremos juntos a bailar Será una noche excepcional podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero Hoy vuelvo a salir con vos, venceré mi tibidez Hoy podré decirte todo lo que nunca me animé Hoy será una noche excepcional iremos juntos a bailar Será una noche excepcional podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero La, 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 la Voy a decirte que te quiero, te quiero, te quiero Hoy te juro que me animo a decirte la verdad, hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás. Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar, será una noche excepcional poder decirte que te quiero, te quiero, te quiero. La, 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 cuando deciste que te quiero, te quiero, te quiero. Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez. No te enojarías nunca y no dudarías de mi amor por ti. Si supieras que he mentido por volverte a ver Si supieras lo que he luchado por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran Mi forma de ser, si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegará la hora que salgamos juntos, pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Si supieras lo que he luchado por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran Mi forma de ser, si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegará la hora que salgamos juntos, pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú ¡Suscríbete al canal! 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 Tú no eres tú No te olvides Tú eres tú Tú no eres tú Ti orangas sí Tu sei, tu, sei tu. Tu sei, tu, sei tu. Dolce Fiorello Tu sei, tu sei, tu E profumo hay tu Tu sei, tu Tu sei, tu, sei, tu Tu sei, tu, sei, tu Mama said to me We gotta have your life run right Off you go to school Where you can learn the rules They're right Be just like your dabbling Father when it seems tradition Never go astray and stay An honest loving son Son of a father Mooling, I was fooling I was free from drive Son of a father Commanded, I was banded In a plastic bag Surrounded and surrounded By statistic fights C B C Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.